Estamos celebrando los 100 años de mi papi. Creo que para nosotros es un orgullo estar todos juntos, todos los hijos, nietos y bisnietos en este día. Mi papi todavía se acuerda de todo. Yo soy de Tarqui. Mi papá trabajaba de la carpintería aquí en Girón. Tuve que venir a vivir aquí en Girón. Yo soy nacido de mis papás Elisa Abril y Antonio Galán. En el año de 1922, a las 3 de la tarde, el tiempo de mi vida que estoy cumpliendo los mis 104 días, 100 años, 4 días, estoy cumpliendo este instante. Tanto como nietos y para toda la familia es una alegría muy grande el poder compartir 100 años con el abuelito y sin duda un siglo de tanta experiencia, de tanta enseñanza, de tanta alegría y como familia poder compartir y vivir este acontecimiento es muy importante y grato para nosotros. Él es mi bisabuelo. Tengo el orgullo de decir que soy la primera bisnieta de Miguel Galán. Mi abuelito tiene muchísimas virtudes, pero creo que una de las que más destaco de él es que siempre que llego a visitarlo, el abrazo lleno de cariño, lleno de afecto, nunca falta. Nunca se olvida de quién es, de quiénes están yendo a visitarlo. Siempre nos recuerda a todos. Toda su vida fue con Sergi. Trabajó en el Colegio Alejandro Andrade Cordero. 40 años que trabajé en el Colegio Alejandro Andrade. Siendo allí mis buenos amigos, todo el personal docente, administrativo y servicio. La persona más amiga que he tenido, Doña Mercedes, la Estelita Ochoa, que fue la bibliotecaria del colegio. El ingeniero Martínez, el rector del Colegio Alejandro Andrade. La familia Guzmanes, la familia de Peralta. La familia Pacheco Guzmán, Daniel Pacheco. A la familia de Papi, entre hermanos y hermanas somos ocho. Entre hijos, nietos y bisnietos. Tiene 64, que pertenecemos a la familia. La Teresa Guaricela Patiño. Era mi esposa casada en el 25 de diciembre. Estoy cumpliendo como abuelito, papá y abuelito, con mis 63 criaturas, que son hijos, nietos y bisnietos. Hay una frase que dicen que los abuelitos a veces quieren más a los nietos que a los propios hijos. Y con nosotros, con los nietos, era una persona increíble. Siempre él tenía los terrenos ahí donde teníamos la casa. Nosotros jugábamos con la tierra. Siempre nos traía a veces cualquier cosita del colegio. Íbamos a jugar con él en el colegio. Porque prácticamente fue como también nuestra casa, el colegio Alejandro. Porque el abuelito pasaba todo el tiempo ahí. Y también agradecer a las personas que a través de redes sociales hicieron presentes con el saludo al abuelito, ex estudiantes del colegio, profesores, amigos, que le tienen un gran recuerdo por todo el legado que a lo largo de su vida ha ido dejando en el colegio y aquí en Girón. Todo Girón es para mí el pueblo más amigo, el pueblo más querido. Toda mi vida ha sido girón y gironejitos lindos. Y ahora les agradezco infinitamente. Todos que están aquí conmigo, mis hijitos, nietitos, sobrinitos, que Dios bendito les bendiga y que Dios bendito les pague. Gracias por nuestra compañía, mis queridos amiguitos. Bendito sea el pueblo de Girón.